Perdóneme doctor, si yo he venido, a rogarle que me diga si es verdad. Buenas noches, se lo juro, no he dormido, pensando en tan hermosa realidad. He sabido que a Pinocho lo han traído, con urgencia moribundo al hospital. Y que nada, milagrosa que ha venido, con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Jujucita, y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias, si vienes que bonita, y hace siempre sentarnos, no puede caminar. Por eso no le muero, a este doctor tan bueno, que ya me salas pronto. Con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita. Como aburro a Pinocho, y así todo lo juro. El médico asombrado dominaba, y en sus ojos una lágrima secó. Y mientras lo acasaba murmuraba, hoy pronto sanarás y crece en Dios. Corrió, acasadorando de alegría, y en los brazos de la madre se durmía. Y en el sueño vino el hada que pedía, y al instante la rena cayó. Usted no me conoce, me llamo Jujucita, y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias, si vienes que bonita, y hace seis meses largo, no puede caminar. Por eso yo te ruego, a usted doctor tan bueno, que ya me salas pronto. Con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita. Como tu propio ocho, y así podrá jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!